Amigos hermosos, ahora estamos en Haciendas de Aguascalientes y vamos a buscar a Grace para entregarle su corona, su arreglo de flores y a echarle sus mañanitas porque hoy es su cumpleaños, ¿cuántos años cumplió Grace? 15 años, el día de hoy tiene 15 años, la más hermosa y le vamos a venir a cantar sus mañanitas. ¿Quién ave peta por favor? Buenos días, ¿Quién ave peta por favor? Que estamos buscando a Grace, la más bonita, ¿dónde está Grace? La más guapa quinceañera, si alguien conoce a Grace, dígale que le trajimos un bebito chopecha, ¿Quién ave peta por favor? Un aplauso para la cumpleañera, a la mío, a la vao, a la bim bomba, Grace, Grace, señora, vengase, vengase guapa, vamos con sus compañeros acá para que le canten sus mañanitas, la señora hasta se emocionó y le puso lentes a los piojos, que bárbara. Mira todas las muchachas, qué bonitas, ni inventes, y los muchachos ven nomás, échale ganas chavos, oigan, estamos bien contentos, ven Grace, es su cumpleaños mi amor, me hubieran echado una peinada, mira nomás cómo viene. ¡Ay no! ¡Un aplauso para la cumpleaños! Le trajimos bebito chopecha, señora, por favor hágame el gran honor de entregarle su arreglo de flores a la preciosa, ¡un aplauso! ¡Qué bueno que se tapan las muchachas de la dirección, porque si no le entra un virus a mi teléfono, la neta! ¿Estamos bien contentos? ¡Ah, tú también flores! ¡El aplauso! ¡Que se las deje! ¡Ah, sí son tuyas también! ¡Ay, todo el mundo la quiere pues! ¡Vente porque te vamos a cantar tus mañanitas! Una, dos y mi primera chamba, dos y tres, estas son las mañanitas. Las que cantamos para Grace, está hermosa, hoy porque su cumpleaños se las canta, solo que un poco greñuda. ¡Despierta, mi Grace, despierta! ¡Vengan que sí, señora, vengan que sí, abrácenla, abrácenla, ya los va, cari! ¡Señora, véngase! ¡Véngase, guapá! ¡Una, dos, alabau! ¡A la bimbo! ¡Má, Grace! ¡Gracias! ¡El aplauso! ¡Ay, mira! ¡Esa morría también con peste maras! ¡Qué bárbaras! ¡Nos hubiéramos puesto acá, Grace! ¡Ya ni la hacemos, señora! ¡Denle un abrazo a su hija hermosa, por favor! ¡Mírala, señora! ¡Te parece que ni la quiere, mijo! ¡Ay, no, de veras! ¡Mírala hasta el señor! ¡Ese es el tío, el primo, el papá, el abuelito, el hermano hermoso! ¡Vamos a abrazarla, por favor, señor! ¡Órale! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días! ¡Ay, disculpen el desarreglo que le hicimos, pero de eso se trata, eh! ¡Ay, estamos bien contentos! ¿Algo que le quieran decir? ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Y qué más? ¡Regálenme un peine! ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Que le dé dinero! ¡Que le dé dinero! ¡Ira hasta el del agua, hija! ¡Te va a traer un garrafón, hija! ¡Ya llegó, era! ¡Gasnoy! ¡Ah, no! ¡Ese es usted, mi don! ¡Ahí está! ¡Oye, hermoso! ¡Pues muchas gracias por habernos recibido el día de hoy! ¡Iralo, el futbolista profesional! ¿O qué es? ¿Volibolista? ¡Está bien guapo! ¡La neta, el güero calzón de cuero cachetero, ¿verdad? ¡Oye, hijo! ¡Tómenos una foto! ¡Vamos a ponernos allá! ¡¿Quieren salir todos, muchachos?! ¡Sí! ¡Dónganse, guapa! ¡Sí! ¡Aca de este lado! ¡Vamos a tomar la foto! ¡Con la hermosa señora! ¿Dónde están? ¡Toda la banda! ¡Vénganse, mi príncipe encantador! ¡Todos, vénganse! ¡Todo el barrio, todo el bandón! ¡Aquí yo me agacho! ¡Ah, déjame, pongo mis lentes para andar bien asterix como la chaviza! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡No se vayan a hacer patos para estudiar, muchachos! ¡Eh, la neta! ¡Una, dos! Mi primera chamba Yo me acuerdo que de la chamba me enamoré ¡Quinceañera! ¡Que no tapen a la quinceañera o que la tapen! ¡Ah, qué huevazos! ¡No! ¡Sí le van a dar! ¡No inventes! ¡Qué bárbaros! Este... Este evento es patrocinado por Gas Noel ¡Qué bárbaro, mi don! Ese... El abuelito se la discutió ¡Vénganse usted también, señora! ¡Ay, no, de veras! ¡Cúrrele, doña! Se peinó como de maruchan Tu mamá, de verdad, se la discutió ¡Véngase, guapa! ¡Véngase, preciosa! ¡Ahí va! ¡Una, dos, sí! ¡Ay, espéreme, espéreme! ¡Yo también! ¡Pues quíteme, doña! Mira, la cumpleañera está bien bonita Y le dieron un arreglo de flores Y no es el patrón, hija, la neta Valió gorro Pero como quiera fui yo ¡Ay, está más chido! ¡Ahí está! ¡Un aplauso para la cumpleañera! ¡Vamos, los pies! ¡Soroy, chicos! ¡A la veo! ¡A la veo! ¡A la veo! ¡Van, Grace! ¡Gracias! Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Con pelos y dientes también ¡Aleja! Y que le regalen un peine, la neta Muchas gracias, hermosa De tu abrazo Estás bien bonita, preciosa Que te la pases muy bien El día de hoy te van a dar más sobresas Y te van a dar dinero ¡Ah, ya llegó el director! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que ya llegó el prefecto! ¡Cámaro, cámara! Muchas gracias, morros ¡Feliz cumpleaños! ¡El aplauso! ¡A la bio! ¡A la bimbomba! ¡Grace! ¡Gracias! ¡La, la, la! ¡Nos vemos, hermosa! ¡Ay, qué bonito! Muchachos, cualquier cosa que ocupen Aquí tenemos apoyo ¿Sale? Aquí estamos Si le va a dar dinero ¿Si le va a dar dinero? A ver, a ver ¡Y ganó! Este evento es patrocinado Por las nueve ¡Nos vemos, gracias! ¿Qué va? Se le arribó el abuelito ¡Ay, qué bonito!